Eso tilín, eso tilín, vaya tilín, wow tilín a la mierda tilín, oh tilín Cuando juegas una sala hombres versus mujeres y las reglas es que pueden usar lo que ellas quieran Automáticamente las mujeres Quienla gente pone rotado en su tempo muy san y diri lo, muy san y diri lo,港…" Dios mío No Escuchando este sabio consejo Consejo del día Para los hombres No se fijen en el cuerpo Fíjense en el físico ¿Qué? ¿Qué? Mato a mi amigo de un tiro Mi amigo automáticamente Porque tiene el EPI Tiene macro Tiene el B-hacker Tiene Adonato Intalado